Los momentos más inapropiados de MMA y boxeo. En el apasionante mundo de las artes marciales mixtas y en el boxeo, suelen ocurrir algunos momentos bastante inapropiados que han llegado a dejarnos con la boca abierta. Desde sorprendentes provocaciones hasta polémicas decisiones, estos deportes nos han regalado momentos de tensión y controversia, que el día de hoy nos encargaremos de comentar y revivir. ¿Estás preparado para sorprenderte? Pues quédate, has llegado al sitio correcto. 13. UN BESO INESPERADO En el mundo del boxeo, los enfrentamientos cara a cara antes de una pelea suelen ser momentos tensos y cargados de adrenalina. Sin embargo, en el caso de las boxeadoras Mikaela Loren y Cecilia Breitkus, la situación fue completamente diferente. Durante la presentación de su combate en la categoría de peso Walter, ambas deportistas decidieron romper con la tradición y mostraron un gesto inesperado de amor y buen rollo. Mikaela Loren, boxeadora sueca, tenía una sorpresa preparada para su oponente noruega, Cecilia Breitkus. Mientras posaban frente a las cámaras, simulando una tensa confrontación, Loren sorprendió a todos al robarle un beso en los labios a Cecilia. La reacción inicial de la noruega fue instintiva, apartando su rostro y propinándole una bofeteada a su rival. Sin embargo, después de ese momento de sorpresa, ambas boxeadoras terminaron riendo por la ocurrencia, reconociendo que el beso fue una forma divertida de romper la tensión. 12. UN COMBATE LLENO DE JUSTICIA Joe Harding y Johan Sejas se enfrentaron en un emocionante combate durante el evento British Challenge en Inglaterra. Sin embargo, lo que hizo que este enfrentamiento se volviera viral no fue precisamente el resultado esperado. Durante toda la pelea, Harding decidió burlarse de su oponente con una serie de pasos de baile muy inusuales para hacerle perder la paciencia a su rival. Pero lamentablemente para su persona, las cosas no saldrían según lo esperado. Y es que luego de un movimiento atrevido, Sejas aprovechó la situación y le lanzó una brutal patada directo a su rostro, mandándolo directo al suelo. Sin piedad, continuó golpeándolo mientras estaba en el suelo. El árbitro tuvo que intervenir rápidamente y detener la pelea, ya que Harding había sido completamente nuqueado. Este sorprendente giro de los acontecimientos demostró que en el mundo del MMA nunca se puede subestimar a tu oponente. La arrogancia y la excesiva confianza puede llevarte a una derrota humillante. Aunque Harding buscaba impresionar con su estilo de baile durante el combate, fue Sejas quien se llevó la victoria y los aplausos por parte del público. 11. Peleador pierde la cabeza. El peleador que veremos a continuación rompió todos los códigos que pueden tener un luchador dentro del octágono. Hablamos de Hamad al-Darmaki, un peleador árabe que se le fue la pinza durante el combate que tuvo frente a Bogdan Kirilenko. Después de someter a Kirilenko con una llave estranguladora en la primera ronda, al-Darmaki se negó a soltar a su oponente, a pesar de que este se había rendido mediante taping en la lona. El árbitro tuvo que intervenir, separando al luchador a la fuerza. Sin embargo, al-Darmaki respondió de manera agresiva, amenazando e incluso agrediendo al árbitro con un par de empujones al cuerpo. A pesar de su victoria en el combate, al-Darmaki fue descalificado por su comportamiento inapropiado después de la pelea. Y con mucha razón, ¿no lo crees? 10. Celebración fuera de lugar. Un minuto y cuatro segundos le bastaron al boxeador hondureño Teófimo López para vencer por nocaut al brasileño Víctor Freitas en el Madison Square Garden en Nueva York. Teófimo llegó al ring arropado por la bandera de Honduras y cumplió con lo que había advertido, que ganaría y por nocaut. El combate se acabó apenas en el primer round cuando López conectó un tremendo derechazo en la cabeza de Freitas, exactamente en el oído izquierdo. Este se fue al suelo, intentó ponerse de pie, pero volvió a la lona. Aquel día, Teófimo demostró su poderío al noquear a su oponente y asegurar una victoria más en su ascendente carrera. Sin embargo, la forma en que celebró su triunfo dejó a muchos con un sabor amargo. El darle la espalda a Freitas y realizar un salto mortal, imitando el famoso gesto Take the L del popular videojuego Fortnite. En un deporte tan lleno de honor y respeto como el boxeo, ese gesto resultó inapropiado y desafortunado, dejando a muchos preguntándose si se excedió en su celebración. 9. Una elección para toda la vida. Park Daesang, el luchador surcoreano conocido por su destreza en las artes marciales mixtas, se encuentra en el ring después de una victoria aplastante. Todos esperan que pose para la foto con la atractiva azafata del ring, pero algo inesperado sucede. Park se niega rotundamente a acercarse o tocar a la chica. Inclusive sale corriendo para escapar de ella, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué tomó esa actitud tan repentina? Pues verán, la historia se remonta a diciembre de 2016, cuando Park fue acusado falsamente de acoso sexual por abrazar a una azafata luego de una pelea. Este incidente provocó un intenso debate y muchas mujeres lo criticaron duramente. Ahora, consciente de las repercusiones que pueden surgir de cualquier contacto físico, Park ha optado por mantener una política estricta de no tocar ni acercarse a ninguna azafata en el cuadrilátero. Esta decisión revela la importancia y el impacto de los movimientos Hashtag Me Too y la lucha contra el acoso sexual que han tenido en el mundo del deporte. Park, al negarse a participar en gestos que podrían ser malinterpretados o utilizados en su contra, demuestra su compromiso con el respeto y la igualdad de género. 8. Una decisión inexplicable ¿Estás listo para adentrarte en uno de los momentos más insólitos en la historia del boxeo? En un combate en Reino Unido, Maxi Hughes y Paul Helland Jr. se enfrentaron en una pelea que dejó a todos boquiabiertos. ¿Qué sucedió exactamente? El árbitro Mark Leeson tomó una decisión confusa que cambió el rumbo del combate. En medio de la acción parece haber un golpe ilegal. Leeson señaló una pausa en la pelea. Pero cuando Highland empezó a recuperarse, el árbitro cambió de opinión y permitió que la pelea continuara. Fue entonces cuando Hughes aprovechó la oportunidad y lanzó un hecho devastador que envió a Highland al suelo. La controversia se desató en las redes sociales. ¿Fue la falta de deportividad de Hughes o la responsabilidad recae en el árbitro? ¿Qué opinas tú? Déjalo en los comentarios. 7. Renzo Gracie vs. Ben Speakers En el mundo de las artes marciales mixtas, hay momentos que pueden quedar grabados en la memoria de los aficionados. Uno de esos momentos tuvo lugar durante el enfrentamiento entre Renzo Gracie y Ben Speakers en el Campeonato Mundial de Combate de 1995. Después de una intensa pelea, Renzo Gracie logró la victoria sobre Ben Speakers. Sin embargo, lo que sucedió después causó mucha polémica en el mundo de las MMA. En un acto controvertido, Gracie decidió pisar el cuello de Speakers, mostrando una falta de respeto hacia su oponente. Las imágenes del incidente se hicieron virales y generaron un debate acalorado sobre la ética y el fair play en los deportes de combate. Muchos criticaron duramente a Gracie, por su comportamiento, considerándolo una falta de deportividad y una violación de los principios del respeto y la integridad deportiva. Renzo Gracie posteriormente explicó que su acción fue motivada por un supuesto insulto hacia su familia por parte de Speakers. Aunque algunos entendieron su reacción en ese contexto, la mayoría condenó su gesto como inapropiado y fuera de lugar. 6. CELEBRACIÓN FUERA DE LUGAR El caso de la pelea entre Michael Page y Evangelista Santos es un claro recordatorio de lo humillante y provocadores que pueden ser algunos peleadores a la hora de subirse al octágono. Después de noquear a Santos con un impresionante rodillazo en la cabeza, Page sacó una pokeball y lo lanzó hacia su oponente que se encontraba completamente aturdido en la lona. Si bien algunos podrían verlo como un gesto divertido y creativo, es impresionante señalar lo inapropiado que fue este acto. En primer lugar, Santos se encontraba luchando con su vida, puesto que el rodillazo le produjo una fuerte fractura en el cráneo que le llevó rápidamente al hospital. Allí descubrieron que el hueso de la frente se había roto en varias partes, además de que se veía notablemente hundida. A pesar de que Page no es adivino y no podía saber la magnitud de los hechos, no deja de ser inapropiada la forma en cómo celebró su triunfo. Y es que celebrar una victoria en el deporte es comprensible, pero debemos recordar que hay límites y respeto hacia el oponente. El uso de una pokeball, un objeto relacionado con un juego infantil para humillar a alguien que acaba de sufrir una derrota dolorosa, envió un mensaje negativo sobre el espíritu deportivo y la ética en las artes marciales. Este incidente generó un intenso debate en las redes sociales, con opiniones divididas. Algunos creen que fue simplemente una forma de destacar la personalidad excéntrica de Page, mientras que otros consideran que cruzó una línea y socavó los valores fundamentales del deporte. 5. Merecida descalificación Similar al puesto anterior, tenemos la pésima actitud de Andrew Chetman sobre Irvins Ayala luego de haberle noqueado en la LFA Legacy de California. En lugar de ir a su esquina y celebrar de manera tradicional, Chetman decidió hacer algo totalmente inesperado. Saltó sobre la espalda de su oponente derrotado y realizó una pirueta en el aire. Sí, créeme que has escuchado bien. El árbitro, indignado por su conducta antideportiva, rápidamente lo descalificó, por lo que su debut terminó con un mal sabor de boca para el afroamericano. Desde aquí queremos mandarle nuestras felicitaciones al árbitro. Hizo muy bien su trabajo. 4. Insultos a todo el país En el oscuro y tumultuoso mundo de las artes marciales mixtas, surgió una rivalidad que dejó una marca imborrable en la historia. Hablamos de la confrontación entre el excampeón interino del peso welter de la UFC, Colby Covington y el país de Brasil. Fue en el año 2017 cuando Covington se enfrentó a Demian Maia en São Paulo. Tras su victoria, con el micrófono en mano, desató una tormenta de controversia al lanzar palabras incendiarias hacia Brasil. Sin filtro ni contención alguna, calificó al país como un basurero y a sus ciudadanos como animales asquerosos. Fue un momento que sacudió los cimientos de la comunidad de las MMA. Las repercusiones de sus palabras fueron inmediatas y devastadoras. Colby Covington se convirtió en el enemigo número uno de Brasil. La ira y la indignación de los fanáticos brasileños se dejaron sentir en cada rincón del país. Los medios de comunicación se llenaron de críticas y repudios hacia el luchador estadounidense. Pero las consecuencias no terminaron ahí. Cuando Covington regresó a Brasil para su próxima pelea contra Rafael dos Anjos en el UFC 225, se encontró con un ambiente hostil y cargado de tensión. Donde obviamente sería recibido con abucheos ensortecedores y muestras de desprecio por parte de todos los fanáticos locales. 3. LAS BURLAS DE BRONNER A MAIDANA La pelea entre Adrian Browner y el chino Maidana fue una de las más esperadas en su momento. Browner era considerado como la nueva joya del boxeo mundial. Con menos de 25 años se había proclamado campeón en tres divisiones, superpluma, peso ligero y peso welter. Como era de esperarse, tenía el ego por las nubes, se creía invencible y capaz de derrotar a cualquier peleador que se le atravesara al frente. El problema para Adrian Browner es que se encontró con el chino Maidana, el argentino al que le propinó toda clase de insultos y provocaciones antes del esperado combate. Browner dijo que sería una pelea de paso y durante el trámite del inicio de la pelea comenzó a hacerle burlas al argentino a tal grado de simular como si le estuviese dando relaciones sexuales a su contrincante. Las burlas y los insultos llovieron desde el rincón de Browner, pero él nunca imaginó que esas palabras se volverían en su contra. Maidana, manteniendo la calma y enfocado en su objetivo, respondió a las provocaciones de Browner de la única manera que un verdadero campeón sabe hacerlo, con sus puños. Maidana no solo demostró su habilidad en el ring, sino también su humildad y temple al no dejarse afectar por las provocaciones de su oponente. Golpe tras golpe, Maidana silenció a Browner y le recordó la importancia de la modestia y el respeto en el deporte. Después de este momento, el estadounidense ganaría un cinturón en los superligeros, pero su carrera tampoco fue la misma. El chino acabó con su carrera dándole donde más le dolía, en su ego. 2. LA LOCURA DE CAVIP Todo el mundo recuerda el enfrentamiento épico entre Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor en el UFC 229. Fue una noche llena de emoción y drama, pero desafortunadamente también se convirtió en un caos total. Después de cuatro intensos rounds, Khabib logró someter a McGregor con una llave de estrangulación. Sin embargo, en lugar de celebrar su victoria de manera tradicional, Khabib sucumbió a la ira y la locura se apoderó del octágono. Saltando sobre la jaula, Khabib se lanzó al equipo de McGregor, desatando una pelea masiva. Golpes fueron intercambiados. Mientras el caos reinaba en el área de combate, la seguridad tuvo que intervenir rápidamente para separar a los luchadores y restaurar el orden. Este incidente dio lugar a un gran debate sobre la violencia en el deporte y los límites del comportamiento aceptable. Mientras algunos criticaron duramente a Khabib por perder el control, otros argumentaron que fue una respuesta comprensible ante las provocaciones y la animosidad previa. Lo cierto es que aquel enfrentamiento quedará marcado como uno de los momentos más controvertidos en la historia de la MMA. La rivalidad entre Khabib y McGregor alcanzó su punto máximo aquella noche, dejando a los fanáticos boquiabiertos y a la comunidad deportiva reflexionando sobre lo que constituye una conducta adecuada en el ring. En última instancia, queda claro que la rivalidad y la pasión en el deporte pueden llevar a situaciones explosivas. Es importante recordar que estos atletas están altamente motivados y sus emociones pueden desencadenar reacciones inesperadas. Sin embargo, es fundamental mantener la seguridad y el respeto en el deporte, tanto dentro como fuera del octágono. 1. La pelea más sucia en la historia Hace 40 años, una pelea en el mundo del boxeo sacudió a todos. Fue la famosa pelea entre Luis Resto y Billy Collins Jr., una contienda que se convirtió en una de las más escandalosas de la historia del deporte. El 16 de junio de 1983, Billy Collins Jr. estaba destinado a ganar el combate contra Luis Resto. Sin embargo, lo que ocurrió en el ring fue una historia de brutalidad y engaño. Luis Resto, bajo la tutela del entrenador Panamá Lewis, había manipulado los guantes al añadir yeso en su interior y de esa forma generar más daño con sus golpes. Durante la pelea, Resto golpeó implacablemente a Collins, causándole graves daños y heridas que le desfiguraron la cara. La fuerza detrás de los puñetazos de Resto era abrumadora, lo que dejó a Collins sin posibilidad de defenderse correctamente. El combate terminó con una victoria para Resto por decisión unánime, pero el verdadero costo fue la carrera de Collins, cuyo sueño de ser un gran boxeador se desvaneció esa noche. En el hospital se le detectó una lesión en la retina del ojo derecho y severos daños en el izquierdo. Milagrosamente no perdió la vista total, pero las secuelas le impidieron volver a subirse a un ring. El uso de yeso de los guantes fue descubierto después del combate, lo que llevó a la descalificación de Resto y a duras sanciones tanto para él como para su entrenador. Este incidente impactó profundamente en el mundo del boxeo y cambió las reglas y regulaciones en cuanto a la seguridad y el control de los guantes. La trágica pelea entre Luis Resto y Billy Collins Jr. sigue siendo recordada como un sombrío recordatorio de los peligros y las consecuencias de la trampa en el deporte. Es un testimonio del impacto duradero que puede tener una sola noche en la vida de dos boxeadores y en la historia del boxeo en general. Y hasta aquí ha llegado la recopilación de hoy. Si te ha gustado el video te invito a darle like, pues eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. También puedes suscribirte al canal en tal caso de que no lo hayas hecho previamente. Y para estar enterado de cuando suba otro video te doy un dato, puedes darle clic a la campanita. Sin más nada que decir, hasta la próxima.